¡Muy! ¡Buenos días a todos! ¡Chau! ¡Buenos días a todos! ¡Feliz comienzo de Semana Barujá Chen por este primer día de la semana, por esta nueva semana y por la Parashá Kitazé que comenzamos Barujá Chen esta semana, el cual comienza desde Debarín de Toronomio 21.10 y finaliza el 25.19. Muy bien, pero mientras tanto vamos a dar las gracias por la vida, por las bendiciones, por las alegrías, por las tristezas, por todo lo que nos da porque todo es para nuestro crecimiento y nuestro bien, para purificar nuestra alma y no nuestro cuerpo, nuestra alma para que entonces nuestro cuerpo también se purifique. Porque si la alma realmente tiene pensamientos erróneos, también, ¿verdad? No va a poder combatir con el cuerpo y de la misma forma, si el cuerpo no tiene control y la persona no tiene la capacidad para controlar su cuerpo, también, ¿verdad? Va a ser algo muy triste para la persona. Muy bien, entonces, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, estamos, ¿verdad? En la parasha, todavía vamos a aprender algo. Dice, pues, Haché, su Dios, marchará con ustedes, marchará con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos a ustedes. Bien, claro, hay que ver, ¿verdad? Que es un mensaje muy, muy importante. Es un mensaje claro. El mensaje claro barujo va a pelear por nosotros, ¿ok? Que no tenemos que preocuparnos, tenemos que tener razón a voluntad y cabana, una intención verdadera. Yo me pregunto, sabemos, ¿verdad? Que los no judíos leen el Tejilí, los Salmos, pero a veces, ¿verdad? La persona gentil, por lo menos los cristianos, ¿verdad? Dicen que no hay leyes. Pero, ¿cómo cuando lee los Tejilí? Claro, cuando uno lee los Tejilí, los Salmos, no lee lo que uno quiera. Si lee los 150, es más poder, más fuerza para ti, más aprendizaje, más crecimiento, más sabiduría, más fuerza. Entonces, esas son las herramientas, ¿bien? Las herramientas que nos da a cada uno para el juego, que para otras personas pensamos, que la piensa, que el poder es la material, la política, tener más alto que los demás. Además, eso no es poder, eso es destrucción. Claramente. ¿Por qué es destrucción? Porque le faltan realmente las herramientas importantes, que es una elevación espiritual. Y vamos a ver las políticas, lo único que hacen es pelear de uno a los otros. Pero, cuando una persona lee solamente los Tejilí, ¿qué pasa con el 119? ¿Qué pasa con el 119? El 119 habla sobre la toiga. ¿Habla de qué? ¿Verdad? Que la toiga es luz. Habla muchas cosas sobre los mandamientos. Cuidado de tus mandamientos porque ellos me han vivificado, me han subivido. Entonces, el Salmo 119 claramente está diciendo, hay ley divina. O sea, si brincamos en el 119, como que no hiciste los 150. O que leíste dos o tres, eso no son los 150. Los 150 Salmos están ahí por un propósito. Para alumbrar a la persona a entender que es muy importante cumplir lo que Dios nos ordenó. Y aquel que lo va a cumplir, no se justifica, eso es para los judíos. En la toiga, como he hablado anteriormente, está la ley de la inmoralidad. El adulterio. No mentir, no hablar, no sonará, significa no hablar chismerío, no hablar falso testimonio, no tendré idolatría, amar a Dios, no utilizar el nombre falso, ojalá padre y madre, no asesinar, muchas cosas. Entonces, la toiga es para toda la humanidad. Inclusive, el Kadó Baruj Hu la iba a entregar a la humanidad, a las demás naciones, antes de entregarse al pueblo de Israel, y la rechazaron. Entonces, la toiga es para todo ser humano. Si una persona dice, ah, eso es para los judíos, entonces, el mundo de la inmoralidad es para los judíos. La toiga es para todo ser humano, que tenga vida, que tenga una alma divina, a una alma de luz, volver a esta alma de luz. Pero, realmente sabemos que hay misbos que no le tocan al pueblo no judío, ¿verdad? A los no judíos, ahí se sabe. Pero por lo menos, ¿verdad? Lo más la ética, el comportamiento, la vida, las cualidades, saber amar al prójimo, tener misericordia, saber pensar para ayudar a los demás, eso nos ayuda, porque así Dios también nos ayuda a nosotros. Nosotros estamos aquí por un propósito, pero para que el Kadó Baruj Hu cumpla esto. Yadonoi lehem, aoleh imahem, leilahem, lajen in oyebehem, leoshiyahem. Eso era lo que ya les hablé antes del principio. Para que el Kadó Baruj Hu cumpla esto, necesitamos que también conducirnos como Él nos coordena. ¿Por qué? Porque nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Somos nuestro primer enemigo. ¿Por qué somos nuestro primer enemigo? Porque nos conducimos y nos dejamos seducir por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra hambre. Nos dejamos controlar por el nefes animal, por la alma animal. Perdemos realmente el control personal de cada, ¿verdad? De la persona, perdemos el control. Alimentamos nuestros ojos con pecado, con lo mejor que hay mundano. Y no alimentamos nuestros ojos que llevan al corazón con toira y buscando la pureza. Y cada día cuando buscamos la pureza, vamos perfeccionando ciertas cosas. Claramente no se va a perfeccionar de una de la otra, porque un auto no se construye de una de la mañana. Bueno, a hoy día lo hacen con máquinas, pero antes no. Inclusive antes los autos eran realmente autos. Hoy día son realmente latas. Tú le dabas un golpe y ya, pero antes tú le dabas un golpe y la mano tenías que ir a ponerte un yeso. Entonces, hay una persona que comentó sobre, ah, del Internet. Que el Internet no es malo. El problema no es el Internet. El problema es la persona cuando, ¿verdad? Vive en una apasión por Internet. Que se pasa en el celular. Si usar el celular para, ¿verdad? Yo tengo un celular. Lo uso para qué? Para compartir cosas. ¿Verdad? Usa un celular para compartir cosas. Acá de Barujú, lo que está diciendo es, no pongas más interés en cosas que no realmente no tienen beneficio para tu vida y utiliza ese tiempo para buscar algo que sea beneficioso para tu vida. Acá de Barujú, cuando una persona tiene realmente el interés, la cabana, la detención y tiene el interés realmente, marchará con nosotros para pelear contra nuestros enemigos, para salvarnos de nosotros mismos. Por eso nos dio la toira, para salvarnos de nosotros mismos. Acá de Barujú está, ¿verdad? La toira, los mandamientos, nos ayudan a qué? A ser partícipe de esa pelea que Acá de Barujú va a hacer. Pero si el yese hará, si el enemigo es Satán, no ve una cabana, una intención, y claramente verdadera, porque él sabe cuando una persona lo hace verdad o no, porque él es muy astuto, es el ángel del mal y tentador y acusador también, y después realmente el fictal. Para poder a Cadó Barujú ayudarnos, tenemos que tener una voluntad, no una voluntad, aunque sea un pasito a pasito. Cadó Barujú no quiere una voluntad perfecta, pero sí una herramienta, una intención verdadera, que tú deseas cambiar, que tú deseas ser liberado, que tú deseas que a él te salve, que tú deseas que él pelee por ti, pero para él pelear por ti, también tienes que pelear tú mismo por él, para tu vida. Todo necesita comenzar por ti. Él está dispuesto a ayudarte, pero necesitas tú, ¿verdad? Dejarles saber con tus pasos día a día, mejorar tus malas cualidades, transformarlas poco a poco. Cuando das los primeros pasos como un niño, vas a ver que los primeros pasos los das, y a Cadó Barujú te va a ayudar a caminar y te va a liberar. Claro que eso no significa que el yeserá no te va a seguir atacando, te va a atacar. Para evitar y debilitarte, para poder bloquearte, para poder afligirte, para poder tirarte al suelo, para poder humillarte, para poder desesperarte, angustiarte, y que pierdas realmente las enormes bendiciones y herramientas que Dios nos da. La primera bendición que tenemos en la vida es poder vivir correctamente delante de los ojos de Cadó Barujú, Barujú. La primera, segunda bendición es cómo realmente podemos comportarnos con nuestro Padre y con los demás. Eso todo es una bendición. Las bendiciones no solamente son lo que el hombre necesita, lo que tú y yo necesitamos, sino aquello que está alrededor de nosotros. Todo es una bendición. A Cadó Barujú nos dio una misma palabra de querer tener jejece, de ser bondadoso. Esa actitud es una bendición. ¿Por qué? Porque me estoy aprendiendo a emular a Cadó Barujú de los bondadosos. Claramente no de la misma forma, pero algo, pongo un granito de arena para que mi vida, no los demás, para que mi propia vida mantenga y crea, y te haya creando luz dentro de mí. También con la persona misericordiosa, también lo mismo benevolente, etcétera, etcétera. Son bendiciones que tenemos que tomar. ¿Cómo podemos pedir a Cadó Barujú que nos ayude, nos bendiga, cuando las bendiciones que él nos está dando todos los días las desechamos porque no le ponemos atención y no realmente no las miramos con apreciación. Dice Rachi, nuestro primer comentarista, el enemigo llega siendo gala del poder físico. Más ustedes llegan en nombre del poder de los omnipresentes. Si tenemos a Cadó Baruj a nuestro lado, él nos va a ayudar a vencer, no solamente nuestro mal inclinación, también aquel que desea amar para nuestro camino. Por eso decimos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el SIDU, en la plicaria, que Dios nos aparte de las personas malvadas y aquellos que tienen malas intenciones contra nosotros. Por su toira, por su santidad, por su nombre, etc. Los filisteos llegaron con el poder de Goliat, pero ¿cuál fue su fin? Cayó y ellos con él. El enemigo es grandísimo, enorme. El satán no es una persona de dos o tres pies, es gigante, se van a poner como las toras gemelas. Es enorme y mucho más que las toras gemelas. El hombre no puede vencer a Yeshara, pero sí puede permitir que a cada dos barujú lo peleé por él cuando esa persona tiene realmente una voluntad, una razón, una intención, una finalidad, un propósito. Yo quiero servir a cada dos barujú, no como yo quiera, sino como él. Sé que me voy a enfrentar a desafíos para poder lograrlo, pero si a cada dos barujú está a mi lado, yo podré vencer todo lo que él se me presente delante. Así que esta es la clave de la declaración del Coen, Dios es el guerrero de Israel y él los salvará. El guerrero de Israel significa no todo el mundo adora al Dios de Israel aunque le hayan mentido diciendo que como que están adorando al Dios de Israel para engañarlos. No. Bien. Para creer en el Dios de Israel tienes que entrar en el monoteísmo y adorar al Santo Bendito o sea, no a nadie más. Fue por ello que Yeshua se le armó cuando hubo 36 soldados caídos en la batalla porque ni siquiera un cabello debería haber perdido en la batalla ordenada por Dios. En tanto, sierro de Dios el Coen era quien podía transmitir el mensaje mientras que los oficeres del pueblo tenían la responsabilidad de prepararse para la contienda como si no aguardase milagro alguno. Tenemos que recordar lo que hizo Acán que llevó que llevó anatema al campamento y a Kadosh Barujú no pudo defender al pueblo porque había anatema, había desobediencia. cuando hay desobediencia a Kadosh Barujú no es fácil para Kadosh Barujú ayudarnos porque nosotros mismos le estamos dando las pruebas y las evidencias y las cartas para que el Yer se hará y el Satán vaya a donde el tribunal celestial y pida decretos para que para devolver y realmente acatar ese decreto ya sea cual que decida el trono celestial. Pero a Kadosh Barujú como conoce el corazón le dice no, no entiendes yo le di toida y eso puede ser que se caiga puede que se levante pero va a continuar por eso dice que el justo caerá siete veces a un ocho y se levantará todas las veces porque no es caerse es aprender y levantarse sabemos que estamos en una guerra si usted va a una guerra militar usted se cae usted tiene que levantarse rápido porque viene el enemigo y va a atacarlo ¿bien? así que hay que aprender a eso ahora de las que las personas me preguntaron que cómo pueden ayudar a usted ¿cómo me pueden ayudar a mí? pues que quiera enviar ¿verdad? ayudarme con una sedaca ahora que estamos casi comenzando el mes de rechazada tiene siempre los meses de rechazada ¿verdad? los meses de fiestas de actividades pues yo solicito apoyo se lo puede enviar a través de paypal a oceshalonayahoo.com oceshalonayahoo.com si no sabe cómo escribirlo aparece en la página de facebook en todos los lugares ahí aparece oceshalonayahoo.com gracias a toditos que a cada grupo me los cuide nos veremos pronto recuerda que esta noche tenemos una clase de soft team que es muy 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 interesante y también que es el tema es muy bonito y también la clase con el moren este feybe el musal así que los esperamos que tengan ese tarde y nos veremos pronto en el próximo video shalom a leschan a todos shalom a todos hasta entonces y y y y